En este momento, la Fundación Impulso Velde está implementando sistemas silvopastoriles, como lo pueden ver directamente en el video. Los sistemas silvopastoriles son unos sistemas de producción sostenible, aquí en términos de ganadería, para tener una transición agroecológica hacia unos sistemas de producción sostenible. Aquí tenemos un sistema compuesto liso con unas plantas favoreñas para justamente mejorar la productividad de los potreos, mejorar los servicios ecosistémicos que se están realizando a través de esos sistemas, como mejorar la biodiversidad, mejorar la productividad. Entonces, son unos valores que nosotros queremos compartir a través de capacitación y de implementación de esos sistemas silvopastoriles aquí en el Departamento de Navarro. Entonces, si ustedes están interesados, se pueden directamente comunicar con nosotros a la Fundación Impulso Velde para tener más informaciones acerca de los sistemas silvopastoriles.